Una niña de 7 años dejó un mensaje en el móvil para sus hermanos futuros dos años antes de que le diagnosticaran una enfermedad mortal. Destiny Ariana Kay Riekeberg murió en 2020 poco después de que le diagnosticaran cáncer. En 2018 grabó este video antes de que su madre se quedara embarazada de un niño. La mujer encontró la grabación casualmente cuando estaba repasando recuerdos. La mujer escribió que mostrará el video a su hijo.